Música 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 Y ya nada buenas tardes Capitana de que equipo? De Mosconi Sportivo Mosconi Como andan en el campeonato? Re bien moda en la hora Bien, 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 me gusta esa actitud Siempre, siempre me pensan positivo Bueno, a queda la próxima edad, les deseo todo lo mejor Y espero que se te cumplan, lo deseo Gracias, muchas gracias Espero que ganen esta partida Bien, si Muchísimas gracias por la buena onda No, de nada Suerte, suerte Música 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 Gracias por ver el video.